Y en Atletismo, las buenas noticias nos las ha dado Marta Pérez, que estará en la final de 1500 el viernes, y la sorpresa, por supuesto, de Asier Martínez, que representará a España. Ahora estoy muy bien, de verdad, estoy muy rápida, más que nunca. Es que hoy he disfrutado muchísimo calentando todo. Me habían pasado una lista de música antes de calentario, súper motivada, y he disfrutado como una niña, de verdad. Nada, mañana ya, que sea lo que tenga que ser. Estoy ahora mismo que no me lo creo, de verdad, muchas gracias a todo el mundo, y a disfrutar de un verdadero sueño. Adrián Benz se regala un diploma olímpico el día de su cumpleaños en la final olímpica de 800 metros. Una prueba en la que nunca antes había competido un español. Era el debut del español en unos juegos y ha estado a la altura en una final que terminó con doblete keniano. El autorregalo, lo he intentado de luchar lo máximo posible, son atletas de muchísima calidad. Me he visto a falta de 100 metros, ¿no?, con progresión y he dicho, te cojo una medalla. Bueno, nos llevamos un quinto puesto que sabe a gloria. En el estalón hemos visto a María Vicente ganar su serie en los 200 metros. Se sitúa en el puesto 12 después de cuatro pruebas. Buenas noticias también para el de Caldón. Jorge Ureña ha ganado dos, en 100 y en 400. Iba octavo. Y no tan buena ha sido la de Javier Cienfuegos, que acabó décimo en la final del lanzamiento de Martillo. Y se ha quedado sin diploma olímpico. Nos hemos quedado con un sabor agridulce. Hemos tenido a medio metro ese diploma. Sabía perfectamente que estaba en nuestras manos. Pero lo que hemos visto hoy aquí, desde los Juegos de Pekín, en 2008 no se lanzaban tanto. No había cinco tíos por encima de 80 metros. Con lo cual, me alegro muchísimo por ellos. Y lo que eso significa que nos tenemos...